Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli, en esta ocasión vamos a tener un nuevo local de papelería kawaii, se llama Koli Papelería y bueno amigos, que creen que tienen unos precios super excelentes, aquí lo que estamos viendo es el showroom de la mercancía que se maneja ustedes ahorita nos van a explicar lo que es la mecánica de compra, aquí vamos a tener que pasar por una papeleta, llenarla y luego pasar hacia la bodeguita para que nos la surten y bueno amigos, les comento, los horarios de atención de esta tienda son de lunes a viernes de 9.30 a 4.30, los sábados de 9.30 a 3 de la tarde en pantalla están apareciendo los teléfonos amigos, para que ustedes puedan ser atendidos por vía whatsapp tienen envíos a toda la república mexicana sin monto mínimo de compra, entregas en solamente exclusivamente en el metro zócalo sin compra mínima se aceptan los pagos con transferencia y efectivo y todo lo que está aquí en esta papelería es precio de mayoría desde una pieza también tienen entregas en los autobuses foráneos y no cuentan con redes sociales amigos, espero que próximamente estén activas para que ustedes vean todo lo que van subiendo y bueno amigos, pues aquí les voy a hacer un paneo ligerito esto es un showroom amigos, no van a decir, ay tiene bien poquita mercancía, no, la mercancía está dentro en la bodega y bueno, pues vamos a comenzar con este bonito recorrido y bien amigos, para el apoyo y descripción que vamos a ver a continuación nos va a apoyar nuestro amigo Eduardo, ¿cómo estás Eduardo? Muy bien, gracias Cuéntanos, ¿qué novedades es y cómo se maneja la mecánica de venta aquí en tu tienda? Bueno, aquí lo que tenemos en la parte del local físico solamente son muestras como pueden ver solamente hay un producto o hay uno de cada modelo de un código para poder realizar su pedido aquí en tienda física lo primero que tendrían que hacer es ir a este mueblecito en donde vamos a tener este código y número de piezas entonces ustedes pueden agarrar su tablita, su papelito y su lápiz y anotan el código y el número de piezas que quieren todos los productos que están en tienda tienen tanto código como precio como este por ejemplo, ¿no? que viene el código y el precio ok, lo tienen que anotar en la papeleta así es, lo anotan ya en su papelito y ya nosotros pasamos a esa área de allá pasan ustedes, perdón y entonces ahí es donde ya les realizamos su nota y se les hace el cobro ya posteriormente es cuando ya entonces se les surte su pedido ok, perfecto algo importante aclarar aquí es que para los productos que tienen más de un modelo todo se surte variado ok o sea, digamos, si piden cuatro, por ejemplo, de esta libreta entonces se les surtería uno, uno, uno y uno no se pueden escoger, digamos ok, entonces de una pieza hasta que cajita máster ah, los precios de aquí son este, por pieza, precio de mayoreo desde una pieza ya si quieren ustedes un mejor precio eh, tenemos un mejor precio pero solamente por caja máster ah, bien, bien ya por caja máster si les baja bastante entonces este es tu showroom ok, perfecto y luego, ¿qué estamos viendo por aquí Eduardo? cuéntanos bueno, aquí tenemos esta libretita libretita colchonada con brochecito este, la tenemos en estos cuatro modelos todos los modelos son azules pero bueno, son diferentes tienen un costo de $25.50 la hoja viene decorada por dentro ay, sí viene decorada por dentro bien bonita y tiene un costo de $25.50 ¿y cuál viene siendo su código de este, que está aquí? ah, ajá sí, bueno, aquí, digamos, estos códigos los tenemos para control de la bodega ah, bien pero, digamos, en la parte de local, pues ahí también viene ahí, en la parte de afuera, ok ajá, también tiene su código luego, también por acá tenemos esta libreta libertad de Van Gogh de dibujo de alto gramaje tienen un costo de $54.00 cada una oye, está bien bonita 50 hojas son de 160 gramos bastante ok son de dibujo, de veras perfecto luego, también por acá tenemos este block block de dibujo es muy parecido al otro este es de Monet es grande tiene un costo de $125.00 oye, está bien lindo este sí es de un tamaño profesional o es un poquito más grande que el profesional digamos que de lo alto a lo mejor sí es tamaño profesional pero de lo ancho sí es mucho sí, es un poquito más, ¿verdad? sí, es más grande, sí de dibujo quiere decir que son hojas blancas así es, hojas blancas ajá 38 hojas de $240.00 esta es mucho más gruesa la hoja ah, muy bien que es gruesa bien también son de dibujo también por acá tenemos este también es de dibujo libreta de dibujo tiene un costo de $76.00 este, pasta gruesa y en este vienen más hojas son de $160.00 ah, ok lo tenemos así también lo tenemos en este que es de venadito y también lo tenemos así en este que es de ositos para todos los gustos así es un costo de $76.00 $76.00 $76.00 muy bien después por acá tenemos los repuestos para carpetas carpetas que ahorita en un momento vamos a mostrar tienen un costo de $9.50 tienen 50 hojas la tenemos así tanto en cuadro chico como también la tenemos en puntos ah, en puntos en puntos también ahorita vamos a mostrar las carpetas para estos después también tenemos esta libreta libreta este como diamantada pasta gruesa de notitas o sea, hojas blancas tiene un costo de $21.00 $21.00 está bien linda la huequita $21.00 de huequita también tenemos aquí la libreta negra libreta negra de estrellita tiene un costo de $53.50 hojas negras nada más ok unas hojas negras después por acá tenemos esta libreta libreta de Van Gogh este painting bueno, si la ubicamos aquí es de raya con brochecito metálico tiene también su este como separador ok tiene un costo de $43.00 está muy bien está bien bonita después por acá tenemos este que es de Van Gogh igual libreta de dibujo tiene un costo de $55.00 y la tenemos en estos cuatro modelos y también en este modelo se ven bien bonitas tienen un costo es corte italiano después por acá tenemos esta libreta Van Gogh ya muchos la conocen tiene un costo de $45.00 esta viene con hojas variadas o sea viene de puntos de raya de cuadro chico de todas maneras todos los modelos que nosotros estamos mostrando están en el catálogo si es que nos mandan un mensajito ahí están todos los modelos disponibles después por acá tenemos también esta libreta aquí tengo una abierta es libreta de Van Gogh igual todos estos modelos son de Van Gogh tiene un costo de $36.00 y es este cuadro chico igual en la parte del este parece hasta biblia es dorada es dorada y lo tenemos también en estos en estos modelos ay las amé están muy bonitas a un costo de $36.00 órale está súper bien el precio después por acá tenemos también los sacapuntas sacapuntas de Dino bueno en este caso sacapuntas de Dinosaurio tenemos otros modelos igual que son parecidos pero en este caso ahorita es de Dinosaurio tiene un costo de $14.50 viene en su cajita es un sacapuntas y viene así en su cajita ay están bien bonitos varios personajes o solamente Dino ajá este código nada más es ahorita de Dino así que vemos los de astronauta y el otro ajá y también tenemos estas libretas de muy parecidas al modelo anterior solamente que esas son más pequeñitas tienen un costo de $25.50 y también son cuadro chico igual tienen la orillita dorada exactamente también son iguales pero este es más este de más agenda como tipo agenda de bolsillo están divinas y después por acá también tenemos el Demon Painting Demon Painting este así lo tenemos en pleguito este lo tenemos así de muñequitas tipo anime tiene un costo de $11.00 cada pieza ¿cómo crees? estas no llevan cuadros solamente son así ajá estas solamente son así son así este de $11.00 ajá de $11.00 y entonces tenemos ocho modelos en el catálogo están todos los modelos disponibles ah bien sí sí ok ¿y con qué seguimos? después tenemos por acá la libreta de tipo francés plástica de puntos tiene un costo de $14.50 con arillo de metal la tenemos así en $14.50 ah también tenemos esta carta que está veniendo bastante bien que es de Van Gogh esta tiene múltiples hojas primero tenemos una especie de semanario pero también tenemos este que en esta parte viene de papel kraft y también esta parte que es este blanca y bueno viene así toda la y papel kraft también viene toda la toda la libreta la tenemos en estos cuatro modelos tiene un costo de $58.00 están bien bonitas esta está ahí este pasta pasta gruesa también sí después aquí tenemos las carpetas estas carpetas esta que es de tamaño profesional de puntos arillo de metal tiene un costo de $28.00 bueno está bien no incluye cuadernos si esta si incluye las hojas así como así como está así es de hecho los repuestos que habíamos mostrado anteriormente son para esta carpeta porque esta es de tamaño profesional porque también tenemos esta que es la más grande que es tamaño A4 y esta tiene un costo de $37.50 la tenemos a 100 puntos ah muy bien $37.50 después por acá tenemos el blog un blog para iluminar y también para dibujar tiene un costo de $34.50 las hojas vienen con estos dibujitos de atrás para poder iluminar muy bien tenemos esta y también la tenemos en este modelo que es de animalitos y de espacio ah que bien después aquí tenemos estas libretas libretas de Van Gogh igual pasta gruesa este cuadro chico tienen un costo de $37.00 cada una la tenemos en estos modelos es muy bonita a mí me encanta todo esto después por aquí tenemos tenemos el corrector correctores de desambrio tienen un costo de $12.50 esos correctores son de cinta y los tenemos así en $12.50 cada uno después por acá tenemos este mini block mini block así de como de patitos tiene un costo de $10.50 $10.50 la pieza y vienen estos cuatro modelos y vienen varias hojitas sí ajá sí vienen 26 hojitas 26 hojitas cada una así con estos dibujitos ok a un costo de $10.50 bien kawaii después por acá tenemos el diamond painting sí este lo tenemos en estos modelos con cajita tiene un costo de $34.50 lo tenemos tanto también lo tenemos así en estos todos estos son de kitty y de sanrio también lo tenemos de kuromi lo tenemos de también de se enamoró ahorita se está vendiendo bastante también lo tenemos así este tiene un costo de $34.50 diamond painting después acá tenemos estos que son este gomitas con repuesto tienen un costo de $12 de kitty y de melody tenemos también la pluma cúter esta es pluma cúter tiene un costo de $4.50 por pieza así se llama cúter ajá pluma es que es de tiene cúter es un cúter no es una pluma sino un cúter pero viene en forma de pluma de verdad no sabía entonces por eso bueno nosotros le decimos pluma cúter ajá y bueno también por acá tenemos esta libreta libreta es más o menos tamaño profesional tiene un costo de $14.50 la tenemos en raya vienen estos modelos diferentes son cuatro modelos también tenemos este de acá órale cuatro modelos diferentes y tiene un costo de $14.50 $14.50 tenemos el fine line de 24 piezas tiene un costo de de $30 el de $24 piezas también tenemos este que es este de brillantitos pinta muy bien se está vendiendo bastante es como plumón ajá es un plumón pero pinta así con brillitos ajá $14.50 $14.50 tenemos también este plumón que nos acaba de llegar una punta es este tipo como tipo pincel y la otra es fina y tiene un costo de $24 el de 12 piezas después tenemos también este plumón que es este acuareable o sea es este para lo puedes utilizar con un pincel y lo puedes difuminar tiene un costo de $46.50 así como viene y viene cada plumón viene decorado con un este con esta pinturita de Van Gogh y tiene un costo de $46.50 $46.50 muy bien después acá tenemos también la carpeta esta también es tamaño profesional la anterior que había mostrado es de puntos ahora esta es de cuadro arillo de metal y funda plástica genial después aquí tenemos otro modelo de sacapuntas que había mostrado anteriormente solo que este es de astronauta y tiene un costo de $14.50 tiene para gruesa y para delgado también lo tenemos así en este que es Lotso a un costo igual de $14.50 por pieza también tenemos estos colores de 36 piezas sale muy bueno es más o menos casi la calidad como la de Vividel más o menos y tiene un costo de $52.50 de $36 pero también lo tenemos en este que es de 12 piezas a un costo de $18.50 muy bien también lo tenemos en 24 piezas y ese tiene un costo de $36 el de $24 ok es que muy buenos precios también tenemos este que es económico pero viene digamos de estos estos modelitos que son digamos que más vendibles este lo tenemos de $12 y tiene un costo de $13.50 $13.50 $13.50 el de $12 de $12 de $12 también tenemos este que es este un marca textos doble punta una punta es verde y bueno la otra es de colores tiene un costo de $19 de $13.50 ahí está super luego acá tenemos este fine line de 12 piezas tiene un costo de $16.50 muy bien ¿este para qué se utiliza? este pues ¿cómo lo puso en los arquitectos? así pues muy finito utiliza mucho para lettering y cosas por el estilo porque es finito pero ahora sí que pues quién sabe para un uso variado ¿no? sí después tenemos para acá este que es acrílico y es este de brillitos este es acrílico es para múltiples superficies madera piedra zapatos ese tiene un costo de $30 acrílico bien después también tenemos este paquete paquete de 12 piezas de marcadores permanentes de diferentes colores tiene un costo de $33 el paquetito de 12 muy bien también tenemos este acrílico que es este recargable se vende bastante antes venía en una presentación pero ya lo cambiaron de presentación este es recargable se puede recargar y también es acrílico para múltiples superficies tiene un costo de $37 el paquetito de 12 ok supongo que debe de secar rápido ajá sí claro y también son colores mate después por acá tenemos esta libreta económica que nos llegó estas son de raya y tienen un costo de $10.50 las de raya ah bien un costo de $10.50 $10.50 ajá después acá tenemos estos que son este marcadores metálicos para hoja negra o para cualquier otra hoja también sirven bien tienen un costo de $47 esto es de digamos de lo mejorcito en calidad que hay es como marcador plumoncito así sí es plumón es plumón este metálico podemos ver yo imaginaba que era como color podemos ver uno son así ah perfecto vienen así ajá estos son de los mejorcitos que hay en cuestión de calidad de metálico bien después también por acá tenemos la la pluma esta pluma que la tenemos a un costo de $4.50 por pieza $4.50 $4.50 por pieza después acá tenemos también estos que son este mini blocks tienen un costo de $15.50 lo tenemos así en estos que son de rositas y conejito entonces estos cuatro modelos cada uno es diferente pero también los tenemos en estos modelos así esos también están a un costo de $15.50 vienen bastantes hojas vienen 48 hojas 48 hojas en este modelo después por acá tenemos este que también es metálico que la orillita pinta de un color diferente y la parte de en medio es plateada tiene un costo de $29.50 ok después aquí tenemos este que es el marca textos borrable a un costo de $24.50 el borrable borrable aquí tenemos también estas reglas que son de este de sangre igual tienen un costo de $3.50 por pieza ok $3.50 por pieza ajá $3.50 por pieza son de 15 centímetros bien luego acá tenemos estos que son este igual marca textos de garrita tienen un costo de $24.50 también a $24.50 después por aquí tenemos esta carpeta carpeta esta es de tamaño francés tiene un costo de $24 la tenemos así en cuadro chico ok igual a niña de metal después tenemos estos este masking masking de colores cada paquetito de estos tiene un costo de $11 con 1,2,3,4,5 o con 6 con 6 masking a $11 $11 después acá tenemos este paquete paquete de sacapuntas con estos tres colores viene este nada más lo vendemos el paquete de 12 y tiene un costo de $78 cada sacapuntas viene con su gomita también y este tiene un costo por los 12 de $78 después tenemos esta pluma pluma negra para hoja negra multicolor tiene un costo de $40 la tenemos así tanto en esta que viene variada pero también ajá y también la tenemos en plata en este que es doradito y también la tenemos en blanco cualquiera de los cuatro modelos lo tenemos en $40 se utiliza generalmente para hoja negra ok después tenemos por acá los stickers stickers a un costo de $5.50 que vienen así como con glitter como con holograma así están bien bonitos a un costo de $5.50 $5.50 después tenemos por acá las plumas plumas de kitty estas son de tinta negra tienen un costo de $4.50 bueno vienen en estos modelos de acá tinta negra a un costo de $4.50 $4.50 $4.50 por acá tenemos los sacapuntas sacapuntas de kitty tienen un costo de $5.00 ahí están bien bonitos y lo tenemos así a un costo de $5.00 después tenemos estos de garrita este lo tenemos en azul y en rosa tienen un costo de $10.00 corrector de cinta de cinta también por acá tenemos las libretitas libretitas de Melody libretitas de Melody en estos modelos tienen un costo de $13.00 estas vienen con separador con separadores y bueno vienen así a un costo de $13.00 $13.00 y están bien bonitas en caguay todo de duta de las niñas ajá generalmente para las niñas sí después acá tenemos esta pluma igual que la que habíamos mostrado a un costo de $4.50 por pieza igual que la de kitty a $4.50 tenemos este sacapuntas sacapuntas de kitty este que viene así como de gomita pero no es una goma solamente sacapuntas a un costo de $12.00 muy bien $12.00 luego también tenemos este producto que se está vendiendo bastante bien que son plumas con cepillito y también tienen espejo genial igual son plumas y tienen un costo de $40.00 por el paquete de $12.00 está súper bien porque te quedan como que son $12.00 ajá son $12.00 menos de $10.00 cada una no serían como $3.50 más o menos cada pluma ajá y la tenemos así y también la tenemos en esta que es de Kuromi y valen lo mismo ajá valen lo mismo a $40.00 el paquete de $12.00 tenemos estos las gomitas de garrita en estos cuatro modelos diferentes a un costo de $10.50 cada uno $10.50 muy bien cada uno $10.50 todos estos precios son desde mayoría desde una pieza pero eso está genial porque te dan un precio más alto si nosotros ya directo estoy comparando con algunas otras papeles que he grabado y llevas muy buen precio después aquí tenemos los post-it transparentes lo tenemos así en fluorescente y también lo tenemos en blanco este fluorescente tiene un costo de $6.50 y el otro tiene un costo de $6.00 el blanco cada uno luego también tenemos este este que es este de rayitas de cuadritos ese tiene un costo de $7.50 $7.50 también tenemos por acá estos que son para marcar como tipo marca textos lo tenemos así en marca textos también lo tenemos en rayita un costo de $6.50 cada uno lo tenemos así en pastel y lo tenemos en este que es así más fluorescente más neón más neón ajá más neón tenemos estas este lapiceras tienen un costo de $23 pesos las tenemos en estos modelos de acá y también en estos $23 pesos ajá $23 pesos cada una cada una de estas lapiceras también tenemos la libreta negra esta libreta negra tiene un costo de $9.50 tiene un costo de $9.50 es la mediana también tenemos de las ahorita las mostramos también tenemos esta libretita con este que es una especie de llaverito tiene un costo de $13 pesos la tenemos en estos tres modelos de Kitty de Sam de Kuromi y de Cinnamon a $13 pesos cada una también tenemos este paquete paquete de plumas este paquete de plumas solamente lo vendemos así el paquete de plumas de $48 y tiene un costo de $170 más o menos viene saliendo como a $3 pesos cada pluma para que de $4 y también vendemos sus repuestos para poder reponerlo otra vez y tiene un costo de $5.50 cada repuestito después acá tenemos este paquete paquete de 50 puntillas de $0.5 negras tiene un costo de $150 cada una te sale a $3 pesos cada una de estas sale a $3 pesos también lo vendemos solamente así por paquetito de $50 acá también tenemos este librete económica de pandita tiene un costo de $10.50 y la tenemos en estos modelos todos los modelos disponibles en el catálogo genial también tenemos este color que estos son colores igual de económicos tienen un costo de $23 pesos este de $24 colores $24 pesos ajá como los que habíamos mostrado solamente que estos son de de $24 pesos bien por acá también tenemos esta pluma que también es pluma cúter de Lotso a un costo de $4.50 igual es es pluma cúter es un cúter también tenemos esta pluma esta pluma si la vendemos por pieza a un costo de $4.50 cada una la tenemos en estos modelos ahí está el índice más después pues por acá tenemos la libreta 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 de cuadros tamaño francés funda plástica arillo de metal tiene un costo de $14.50 la tenemos así $14.50 también tenemos esta esta libretita de cinnamon roll a $13 pesos igual que la que habíamos mostrado anteriormente desde cinnamon roll también tenemos la libreta negra como la que hemos mostrado pero esta ya es un tamaño más grande casi profesional y tiene un costo de $15.50 por pieza ¿cuántas hojas tiene? vienen como unas 50 unas 30 y tanto como 40 hojas vienen 40 hojas en cada una también por acá tenemos la libreta esta ya es más grande casi tamaño profesional de cuadros y tiene un costo de $19 pesos la tenemos así en cuadro chico y también la tenemos así en este en puntos igual en puntos después tenemos estos colores como los que han mostrado anteriormente solo que estos son de $18 $18 colores los tenemos a $17.50 con la presentación de Kitty de Kitty de Goku este que es de Pokémon y de Stitch ah bien así es $17.50 y por último tenemos estos que son este Touch de $60 los tenemos a un costo de $84 los pesos son de doble punta estos ajá si todos ok ¿del mismo color? en ambas puntas ajá sí 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 en ambas puntas ya se lo hice dudo ajá ok ¿este en cuánto me dicen? $84 el de $60 ok así es y miren el que por esta área en el sala es lo que tenemos con los ojos con muchos de lo que vamos a de lo que ya vimos ahorita en el video de lo que es ¿no? ya todos los que tienen allá en el salón y en el salón y en el salón en el salón de horario o sea jamás y miren ¿qué más? cuéntame los horarios ajá bueno aquí tenemos la hojita de prestación de lunes a viernes de 9 y media a 4 y media pm y el sábado de 9 y media a 5 y media pm ese es nuestro número de whatsapp ahí los podemos atender y hacemos envíos a toda la república mexicana ustedes que está feta aquí las entregas en el metro solamente las realizamos en el metro zócalo estación zócalo ajá estación zócalo nada más ok así es así concluimos este video me gustó muchísimo y bueno pues los precios están súper accesibles amigos para que vengan a visitarnos recuerden que se llama coli papelería es papelería tan guay y bueno pues estamos viendo el siguiente video gracias Eduardo hasta luego gracias